Y lo plantea es como un ascenso con esa necesidad de no hablar de esos procesos. Lo mismo que nos decía el licenciado Jalí, cuando hablamos del movimiento maya no tenemos que hablar de los problemas internos. Porque esas diferencias deben manejarse a lo interno y a lo externo debemos buscar una ancha política de unidad que nos permita avanzar en las propuestas que a nivel nacional e internacional se enfocan. Especialmente cuando se trata de ganar espacios dentro de un Estado que ha sido sumamente racista y ha sido un Estado que ha excluido a los pueblos indígenas de los espacios de poder. Pero también hay un sector ladino que ve estos trabajos como simplemente procesos de plasmar algunas estampas folclóricas sin tratar de conectar el folclor con demandas sociales de largo alcance. Le agradezco esas preguntas que usted plantea. Creo que son importantes pensar si la espiritualidad sigue siendo un elemento fundamental y que se ha practicado dentro de esta pequeña policía y que también ha practicado la población indígena pobre. ¿Por qué no ha sido un elemento que nos ha ayudado a lidiarse? ¿Por qué no ha sido un elemento que les ha permitido construir una propuesta política nacional y que sea viable? Creo que es una pregunta importante que nos diga a ellos no solo al comercio sino también a una lucha por una liberación nacional justa y necesaria. También la reflexión teórica sobre el concepto de burguesía. El trabajo en su primer capítulo hace precisamente una reflexión sobre ese análisis teórico y plantea y usa elementos del fascismo que se refieren a la pequeña burguesía y la plantea como un sector medio, como un sector intermedio que está entre la gran burguesía y está entre el proletariado que está compuesto por profesionales, que está compuesto por pequeños y medianos empresarios como decía antes, que es pequeño no por su número sino por el lugar que ocupa dentro de la estructura social y porque se convierte en una bisagra porque se convierte en un sector que es capaz de negociar con unos y con otros y que muchas veces lo va a hacer para seguir manteniendo los beneficios que ha tenido. Y creo que esa es la razón por la cual se utilizó ese concepto de pequeña burguesía. Finalmente quisiera plantear esa necesidad, ratificar esa necesidad que plantea el trabajo de que el capitalismo no se puede transformar si no transformamos el racismo y el rechismo. Hoy más que nunca yo estoy convencida, después de varios años de haber escrito este trabajo que el capitalismo como opera actualmente en el mundo es mucho más racista y mucho más rechista. Claro, tiene elementos mucho más sutiles que son a veces difíciles de identificar pero no por eso menos ofrecidos. Quisiera ahora referirme al trabajo que ha hecho el maestro Alíio Ochoa. Le agradezco ese recorrido que usted hace con mucha seriedad sobre el trabajo. Y también le agradezco cuando usted plantea que hay que trabajar los elementos de Michel Foucault. Creo que el libro en cierta manera utiliza un poco de la teoría de los minúsculos mecanismos del poder que es el gran aporte de este teórico francés a las ciencias sociales. Michel Foucault nos dice para entender estos niveles de objeción que son humanos también tenemos que entender y analizar e identificar esos minúsculos mecanismos que muchas veces son sutiles pero que de igual manera oprimen, controlan y manejan a vocaciones concretas. La vida de las mujeres tichés de Quetzaltenango es una vida cuyas historias nos muestran esos sutiles mecanismos de control. Es una vida en la cual son exitosas comercialmente. Han avanzado, muchas veces son más exitosas que los esposos, más exitosas que los padres, son capaces de facilitar préstamos, de facilitar sus ahorros. Sin embargo, en donde el control se manifiesta es en los espacios políticos, en los espacios públicos. Tener una voz que se escuche y se escuche no solo dentro de sus familias, sino también en su comunidad y a nivel nacional. Y lo hagan con dignidad y lo hagan con conocimiento. Saltar esa parte de lo local a lo nacional es lo que no se ha ocurrido. Y ahí es donde seguimos bien sin ese control. Quizá no estaría mucho de acuerdo cuando usted plantea que existen algunos monumentales errores de apreciación sobre la vida de estas mujeres al plantearlas únicamente como víctimas. La teoría que utiliza el tercer capítulo es una teoría bastante compleja porque es una teoría dentro del marxismo pero elaborada por mujeres del tercer mundo. No es una teoría que se base específicamente en la teoría feminista clásica que nos plantea. que en la medida que las mujeres se liberan económicamente se van a liberar de la opresión de sus familias y de su comunidad. Este trabajo muestra que eso es así. Aquí la teoría feminista clásica se queda corta para entender a las mujeres de esta población. Aquí la teoría clásica se queda y es incapaz de mostrarnos y de explicarnos por qué estas mujeres siendo económicamente exitosas no han podido liberarse y no han podido avanzar más allá que de los límites que le impone su propia cultura y su propia comunidad. La teoría que se utiliza para este tercer capítulo es escrita, es analizada y es presentada por mujeres negras del tercer mundo. No implica solo Estados Unidos, implica también África, implica también América Latina. Es también creada por mujeres que viven en la frontera, en la frontera entre Estados Unidos y México y por todo lo que eso implica y también por mujeres indígenas de América Latina. Estoy de acuerdo con usted cuando plantea que no hay poder sin resistencia, aunque muchas veces muchos sectores tienen poder pero son incapaces de usarlo para resistir. Este es uno de estos sectores. Teniendo el poder, muchas veces no han querido hacer una resistencia o construir una resistencia internacional mucho más comunitaria. Respecto a lo que plantea Raquel Gutiérrez, mi querida colega, realmente estoy de acuerdo con ella en que Estado y patriarcado son procesos que deben analizarse e interpretarse de manera simultánea. Sin embargo, la realidad no es así. En la realidad, para avanzar en determinadas luchas, no lo podemos hacer simultáneamente. Para conocer, para transformar el Estado, debemos a veces que buscar instancias diferentes a las que tenemos que buscar para deconstruir el patriarcado, por ejemplo. Por lo tanto, teóricamente sí puede funcionar. Realmente es muy difícil que eso opere en esta manera. Y finalmente, solo quisiera hacer dos referencias más. El convenio 169, el trabajo que se ha hecho desde los espacios internacionales, creo que habría que ser un poco cuidadoso y evitar generalizar. Porque todo lo que se ha hecho en el marco del 169 también ha sido un trabajo empujado por organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas que llegaron a Naciones Unidas lo hacen mucho antes que Naciones Unidas se llamara capital. Y empiezan a hacer demandas territoriales. Todos los instrumentos que existen actualmente han sido también recogidos en base a la lucha de las demandas de las diferentes organizaciones, comunidades y liderazgos indígenas de todo el mundo. Que estos instrumentos tengan límites, eso sí es un problema. Pero estos mecanismos sí han sido construidos con mucho aporte de las organizaciones y de los liderazgos indígenas. Y finalmente, cuando usted plantea que el argumento no se relaciona con el materialismo histórico y que el trabajo y la autora declara su lealtad a los ideales de las ciencias sociales de Norteamérica. En parte, yo no puedo negar ese privilegio que he tenido, no puedo negar ese privilegio relativo de haber educado en el extranjero y de haber accesado a una serie de corrientes. Sin embargo, este trabajo es una crítica fuerte a la Academia Latinoamericana. Es una crítica fuerte a esa enseñanza norteamericana que usó la antropología para controlar a los pueblos indígenas, para entregar a muchos liderazgos indígenas, especialmente en el marco de la guerra civil. Por lo tanto, creo que es un argumento que no comparto de igual manera, aunque lo respeto. Y creo que para prepararnos, muchas veces quisiéramos que fuera en el lugar ideal, pero no siempre es así. La suerte que yo tuve no fuera de poder estar en otro tipo de universidad. Esa fue la universidad a la que pude tener acceso. Y desde ahí he tratado de empujar un pensamiento crítico que espero seguir sosteniendo. Quisiera ahora referirme a lo que había escrito para esta noche. Gracias. Gracias.